Muy buenos días. Vamos a pescar inicio de semana, lunes, con toda la actitud, arrancando en expulso a la mañana. Ya estamos listos. Ya estamos listos, mi Ulis, aquí. Qué belleza. Ya, vaya, con todos los que nos están viendo, agradecerles porque están aquí un día más con todos. Un día más. Una semana más, una semana más, ya mediados de febrero, ya pasó San Valentín y el año ya se va. Jimerita, qué bonito vestido. Ay, muy romántico. Ay, esa madrita que las pone, pero... Seguimos aquí como el mundo de febrero romántico. Exacto, claro. O sea, arrancamos con toda la actitud y toda la información aquí en expulso a la mañana. Tenemos todo lo que quieran saber. Tú lo has dicho, mi Ulis. Y fíjense que en Italia inició el Festival de Venecia con la celebración del tradicional Vuelo del Ángel, una mujer con pluma. Mi Ulis, pues, ¿qué crees que te voy a contar? Que un terrible accidente fue grabado en la ciudad de Sikar, en la India, porque un cilindro de gas explotó en el interior de un edificio dejando lesionado a tres... Con un zapato lo disimulaba. Eso sí. Ay, Ulis, ¿ya ves? Pues, un cilindro de gas y ya. Bueno, y hablando de explosiones, veamos a esta... Pues, es una casa. Una fuga de... Hay que saber cuándo se pasa. Bueno. Yo les cuento que la pintura, El Grito, del artista Edvard Munch, realizada en 1893, luego de varias versiones... ¿Qué pasó, Ulis? Oigan, estamos en el clima nacional, aquí de Expreso de la Mañana, para que sepa cómo van a estar las condiciones climáticas del día, ¿verdad? Claro, exactamente. Cómo vestirse también, porque luego uno sale muy destapado y resulta que hace frío, que está lloviendo, así que, para este día, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, concentro en el oriente del Golfo de México, mantendrá temperaturas cálidas, acalurosas y escaso potencial de lluvia sobre la mayor parte del territorio, o sea, calorcito. Y se presentarán bancos de niebla matutinos sobre entidades del noreste, oriente y el sudeste del país, así como viento de componente sur, con rachas superiores a los 60 kilómetros por hora en Tamaulipas. Y para el Valle de México se espera cielo despejado, así que no hay aquí que si esto te pido otro... Que se achuchita la bolsión... Despejado, despejado el cielo... Con esta bolita de Richie Ballen, vamos a ver las máximas de la República Mexicana. Vamos a empezar por Zacatecas, 24 grados, Centígrados, Aguascalientes, 29, León, 30 grados, Guanajuato, 28, Morelia, 29, Colima, 31 grados, y Guadalajara, 31 grados. Ya están altitos, mira, San Luis Potosí, 29 grados, Querétaro, 31, Dios los bendiga, Ciudad de México, 28, Toluca, 25, y Acapulco, 30 grados. Por acá, Pachuca, 25 grados, Tlaxcala, 28 grados, y Puebla, 27 grados, todos superan los 23 grados. Estamos en la más baja de Zacatecas. 24, pero ya es templado, ya no es frío, entonces, bueno, ya empieza a sentirse el calorcito, Miulis. Aprovechar estas épocas calóricas para que nos refresquemos de alguna manera. Me encanta, sí. Y plantarnos siempre... Mucho. Un vasito de agua, bloqueador, una sombrillita. Sí, ya lo dijiste, Miulis. Y después del clima nacional, es el turno de Héctor Alonso, quien nos lleva a conocer una terapeuta corporal de baja visión. Vamos a ver. Hoy estamos bien informaditos con la emperatriz de la policía. Claro, ¿con quién mejor? Con Ana Lucía. Exactamente. Y bueno, veamos estas imágenes con las que la policía de Portland buscan a un hombre y una mujer también que se metieron a un depósito de autos y se robaron una camioneta. Están acusados hasta de intento de homicidio. ¡Oh! Sí, mi... Bueno, en la plaga de Cornwall, allá en el Reino Unido, varias personas trataron de regresar al mar a una enorme ballena atorada. Pues allá... Así es. Muy bien. Exacto. Estamos en Expres en la mañana en una conversación muy, muy cómoda con Ana Luisa Ganusa. Sí, claro. Y con esto, porque es el momento del clima internacional. Para el alzón del reggaetón y para Vancouver, allá en Canadá. Se espera cielo despejado con una temperatura de 2 grados. Muy frío, Luis. Demasiado frío. Van cubiando, van cubiando, cubiando. Sí se creo, ¿eh? Es la ciudad que le gusta el rudo porque van cubiando. Exacto. Yo creo que está allá el rudo. Así es. Aprovechando. Explota porque está allá y para Ginebra Suiza se espera cielo con lluvia y una temperatura de 9 grados centígrados un poco más altito que en Vancouver pero frío. De todas maneras, 9 grados. ¿Qué tomarán en Suiza? Pues Ginebra. Exactamente. Ginebra. Muy bien. Ahí en Suiza y para ahí Casa Blanca Marruecos se espera cielo mayormente nublado con una temperatura de 18 grados centígrados. Ya, ya cambia. Ahí está bien. Aquí no se ve ninguna nube encima. Ahí son Marruecos de Marro. Marruecos. A todos les encuentras algo, ¿verdad? No, el chiste de decir algo, ¿no? O sea... Ya, ya, ya quedó claro. Muy bien. Pues ahí está 18 grados centígrados en Marruecos Marruecos. En Marruecos, Casa Blanca por si pretendía ir para allá. Así, como que lavándolo. Vamos a recordarle a la gente algo. Sí. Y dice... Vía, si se trata de viajar... De viajar, exactamente. El clima no es impedimento. Así que ya lo sabe. Nada más una chamarrita. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Casi tiro las lágrimas. Sí, estábamos diciendo que estabas ahí pues más cachetón. Ahorita míralos nada más. Quique entrevistado. Sí, Quiquito. Oye, pero qué buena entrevista porque hasta ahorita voy sabiendo cosas que no sabía de ti, Rejo. Ay, maldita. Eres una caja de sorpresa. Una caja de Pandora. Exacto. Ay, no. No, muy bonita. Que prefieren haberlas no haberlas sabido, ¿no? Haberlas, no haberlas, no haberlas. No, no, ¿qué pasó? Muy bonita. Muchas gracias. Estuvo padrísimo. Sí, padrísimo. ¿Cómo quiero a Quique? Todos. Bueno, y ese día mandamos un fuerte abrazo nada más y nada menos que a Javier López Chávez Loquecilla.